Es un regalo especial, ¿no? Y un regalo que me ha dado la vida y nada, súper feliz de estar aquí de nuevo con mis compañeros y con ganas de poco a poco volver a la rueda de ciclismo y con trabajo conseguir llegar al nivel de antes. Lo que yo sé que decidimos es superación, es afán de superación, pero ¿en qué consiste lo que te ocurrió el año pasado? ¿Por qué? La verdad es que nos llegaron momentos de preocupación. Sí, no, al final es una enfermedad bastante seria, es una enfermedad autoinmune que ataca a tu sistema nervioso y lo que hace es provocarte parálisis y sí que han sido momentos muy difíciles y complicados, pero bueno, que son lecciones que te da la vida. Por suerte el ciclismo me ha dado unos valores de lucha y de sacrificio que he podido aplicar en mi recuperación y nada. He agradecido a toda la gente que me ha estado apoyando en este proceso, al equipo, amigos y familia. Y nada, con ganas de seguir para adelante.